Lo que siempre dijimos, o sea, que apoyar con los recursos que provienen de la minería, apoyar otras actividades como esta. El vicegobernador estuvo participando de la asunción de autoridades en el PJ, recibió durante el fin de semana el apoyo de diferentes sectores, intendentes, en este año político, me imagino que es muy importante. Sí, es parte de lo que es la democracia, o sea, estamos por la gente en el lugar que estamos y bueno, hay que trabajar para la gente. ¿Esperábamos que Cristina tirara, dijera por lo menos algún nombre en relación a las candidaturas a nivel nacional? No necesariamente, porque al decir que ella no es, o sea, de alguna forma ella tiene su gente, pero es como que es parte de lo que es el todo, o sea, el movimiento es mucho más grande que lo que es Cristina, si bien es importante, es una de las más importantes dirigentes que tiene el movimiento, pero hay otros sectores que también pugnan por tener su representatividad. ¿Van a ser saludables las PASO? Y bueno, o sea, si las PASO sirven para dirimir representaciones, bienvenida a las PASO. ¿El PASO va a conformar la fórmula usted con Raúl Jalí? Y bueno, o sea, no depende de mí solamente, o sea, depende de la otra parte y bueno, y veremos. ¿Usted tiene la voluntad? Y por supuesto, o sea, por lo menos como decía Lucía, o sea, un periodo y un periodo más si te elige la gente y después a la casa. ¿Es importante la continuidad de trabajo en lo cuanto, por ejemplo, el corredor bioceánico, la relación con los vicegobernadores, la mesa que también se armó con ellos? Sí, en realidad es todo el plano, la política de gobierno, porque el corredor es parte de la logística que tiene que ver con el transporte. La minería, para que ustedes tengan idea de qué es el volumen de la minería que viene, los próximos cinco años se multiplica por 10. O sea, que lo que hoy tenemos de minería, en los próximos cinco años se multiplica por 10. Si ahora se recaudan cerca de 60 millones de dólares de la minería, en cinco años se van a recaudar 600 millones de dólares. Y ahí entra Mara también, que es el cobre, porque todos hablan del litio, pero pocos hablan del cobre. Y el cobre es tan importante como el litio para las baterías y para la electromovilidad. Porque un auto común que anda en la calle usa 20 kilos de cobre. Y la electromovilidad hace que el auto tenga que necesitar 80, 90 kilos de cobre. Y en cinco años, en el 2028, empieza a trabajar Mara, o sea, Guarrito. Rubén, está en discusión lo que es la nacionalización del litio, ¿no? Este tema ya está puesto en la mesa. ¿Cuál es la opinión que tiene usted? No, que nacionalización no, porque muchas cosas las han resuelto desde el centro hacia las provincias. Y no siempre lo han resuelto bien. En general, han resuelto para perjudicarnos. Ahora hay una mesa de litio. Las provincias estamos haciendo lo que debemos hacer, es darle valor agregado a la cadena. Estamos haciendo que haya más industrialización de ese litio, que se haga en la provincia. Y estamos trabajando en eso, estamos trabajando con ITEC. Somos socios de YPF Litio. Al ser socios de YPF Litio, tenemos todas las posibilidades de que la industrialización del litio se haga en Catamarca. El litio que está usando ITEC, que es la rama de investigación de YPF, tiene que ver con Catamarca. Es litio que sale del Aiden. Entonces, nosotros vemos un futuro muy, muy promisorio. Yo creo que antes de hablar de nacionalización, hay que hablar de la ley de electromovilidad, hay que hablar de otras leyes que permitan saber qué industria va a trabajar y cómo va a trabajar sobre los minerales que tenemos nosotros. La Nación dio a conocer el índice de empleo en la provincia de Catamarca, que ocupa el tercer lugar en el país. Sí, hace más de 18 meses continuado, porque Catamarca es la primera en la ocupación en empleo privado, en la generación de empleo privado. Y yo vuelvo a repetir que el futuro y la esperanza que tiene Catamarca, a partir de sus recursos, es como nunca antes se pudo haber visto. El vicegobernador, hace pocos días, Catamarca fue epicentro de una reunión con la gente de Chile, en cuanto a los puertos y también se habló del tema Paso San Francisco. ¿Cómo se va tratando esto? Lo que hablamos era la gente del puerto de Coquimbo. Mañana tenemos reunión con la gente del puerto Caldera. Nosotros nos interesa que cuanto más puertos funcionen del otro lado y mejor funcione el paso todos los días del año, no solo por lo que tiene que ver con la logística y transporte, sino lo que tiene que ver con el turismo. O sea, el turismo, no podemos andar eligiendo qué día está abierto el paso, tiene que estar abierto todos los días del año. ¡Gracias!